En el vídeo de hoy os traigo los mejores momentos que pasamos el otro día con Epi, Lady Telesto, matando a Taniks con 6 Telestos. Está muy divertido este gameplay, hacía tiempo que no editaba de estos sitios, me ha llevado un poco la vida. Pero al margen de eso, lo más importante, si no conocéis a Epi, es una streamer de Destiny 2 muy poco conocida, pero muy divertida. Si queréis conocerla tendréis un link a su canal de Twitch abajo en la descripción, pero dicho eso, lo vais a pasar bien. ¿El trabajo o las responsabilidades como padre te impiden conseguir aquello que estás buscando? Pero aún así quieres usarlo en el juego, ¿verdad? No mientas. Pues sí, Blazing Boost puede ayudarte a conseguir lo que quieras, desde completar aventuras, mazmorras, a conseguir exóticos, incluyendo los más recientes, incursiones, sellos o casos, lo que estés buscando, en serio, lo que sea. Y, hey, son los mejores en ello. Tienen 11.458 reviews positivas actualmente, pero, hey, todas y cada una son 5 de 5, ¿vale? La gente está muy contenta con lo que hacen, porque lo hacen bien. Así que si os interesa uno de estos servicios, ya sea porque no tenáis tiempo, queréis que os consiga algo, lo que sea, este es el que más os puedo recomendar. Y además, tendréis un link con descuento abajo en la descripción. Así que, ¿a qué esperas? ¡El destino de la humanidad! ¡No se vale! ¡No! ¡Tú, tú, tú! ¡Oh my god! Una canalita más de Stasis y ahí nos quedamos. Y ahí nos quedamos, sí. Todos explotados en la burga. Y ahora todos, 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 con... Muertos. Telesto. ¿Con Telesto? Telesto. 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 Telesto, modificador de reservas de Telesto. Y... Recarga Telesto. Todo Telesto. Recarga Telesto. Vamos a hacer el plan de los Telestogamers. Telesto es de besta, un fuck el resto, por supuesto. Pero confirmo. Vale, pues pido ser su presora en esto, pues. ¡Oh, buah! Oye, acabo de pensar que aún estoy esperando que me den ojos del mañana, tío. Ojalá me lo den ahora, ¿eh? Ojalá, por favor. Sería un momentazo. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿A ti te lo dieron, Epi? ¡No me dolié! Pero ¿quién ver... Empezó, ¿eh? O sea, estaba a nada, nada, nada. Un segundo de coger la bandera aquí. No, pero ¿por qué me la hacen enojar es tan bien de no ver? No, no, pégale. Si queréis, vamos, vamos. Yo voy a ir a la sala, bueno, ahí al final, al azul. Yo también voy en el azul. Vale, yo con Epi. Y lo hacemos sin escáner, ¿no? Esto sí. ¿Sabéis todos cómo se hace sin escáner? De hecho, ya. Vale, perfecto. Y ahora todos, 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 con... Muertos. Prometo que yo no jugué. Yo haré como que no vi nada. Una disculpa, es que pensé que era otro montón de tierra. Vale, ahora sí, ahora sí, ya estoy. No sé si estaba yendo una amiga, estaba yendo como un fumito, ahora ya sí. Ya le vale al que ha empezado, pero no pasa nada, no pasa nada. No, perdonan. Yo no fui, pensé que tengo un montón de piedritas. Yo cojo el escáner, pero solo para verme más OP. Con el buff. ¿Tragieron pozo? ¿En este caso? Sí, traigo pozo, traigo pozo. Yo lo tengo todo. Vale, vale, telesto, telesto. Agarro bolita. Ah, ya. Voy a 6. Tomen todos, tomen todos, falta una, falta una. Yo voy a 2, JP a 1. Ya, ya. ¿Uno, no? Sí. No, no, no. No. Ah, no, aquí no está en 3, ¿no? Ah, fuck, vale, sí, cierto, cierto, cierto. Madre mía, madre mía. Cierto, corre, corre. No, no, no llegamos. No, coge la, coge la plana. Sí, ya, ya, ya. ¿Qué te pido? Oh, mira la EPI, menos mal que EPI llegó, porque... Ya, todo posición, muchachos. Todo telesto, eh, solo puede ser telesto contra algo. Solo telesto, eh. Como vean algo que no sea telesto, eh. Si os quedáis sin munición me da igual, solo telesto. Solo telesto. Por supuesto. Bueno, granadas y habilidades, vale, pero telesto. Voy a poner el cúpulo hacia atrás. Que me lleva a la madre. Bueno, muy bien, muy bien. Ahora digo flecha, la siguiente. Eh, cúpula. Venga, 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 venga. Baje la mitad ahí al menos. Ahí, 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 sí, sí, la mitad baja. Sí, 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 sí. Se ve, nos queda un daño. Ahora, ahora, bueno. Si no hay telesto, no hay telesto. No hay telesto. Pues no hay telesto, no pasa nada. La siguiente hay que conseguir más munición y ya está. Eh, solo telesto, eh. Eh. No. Eh. P- 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 He visto ahí un disparo de algo. No hay habilidades. Ahí sube su grave. Dios mío. Tu contacto sin munición. Ahí te van a ir. No, mamá. Tu contacto con munición. La verdad es que el equipo de seguridad era súper majo, eh. O sea, ojalá me hubiese hecho con algún contacto ahí. Ahí sí que iba en serio. Usted está genial. Eh, ¿por qué no me da munición? Ahí está, ahí está. Me da, me quejo y me da munición. Bien. O sea, la munición de telesto, por supuesto, la guardamos para la jefe. No, 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 no. No me da munición. Ya, mira que yo tengo cuatro o cinco minutos, tío. ¿Qué? Bueno, es que también traigo un sniper. Es que ya me vale llevar el sniper, también. Quítame la pelaza rápido. Quítame la pelaza rápido. Quítame la pelaza rápido, tío. Ya fuimos ahí. Ya, ya. Muerte. Muerte. jajajaja ya pero manda yo manda yo grande vive grande vive vale oye mira yo ahora si que ya estoy activo este de poquita no pero que se le desactivó vamos a hallar un telestore me has olvidado el superfabra que bonito ver tan telestore vale ahora tengo mi flecha vale ahora tengo mi flecha tecnicamente el segundo pozo ese lo llegamos a usar mi clan cuenta si pero en la segunda y tercera entraste bueno en el caso no porque fueron de 4 el superfabra por favor ah vale si claro porque no llegamos a eso si bueno a la siguiente creo que lo podemos conseguir si lo hacemos bien si no bueno si hace bien me atoré me atoré conseguí munición de telestore que no falte para mi esto estos rockets que quedan media hora cargando ahí y yo para que digo nada tío nooo la nueva ventaja de los rockets que los deja ahí y tardan 5 segundos en explotar o así y estaba hablando de ello justo me acerco y exploto tío eh atentos help tim tim nooo faltaba el supersor nooo tiró la flecha al el segundo round si podéis tirar ahora ahora tirad voy a poner la cúpula ah ay yo me he quedado sin testa oh ahí llegó a mitad perfecto ya esta es la buena eh esta es la que nos dan ojos del mañana a todos y perfecto ojos del mañana eh lo estoy oliendo no se a quien le falta pero a mi me falta voy a caer al menos un par de ojos del mañana eh ahorita le va a salir dentro me caí del mapa jajaja me parece que por donde me estaba a punto de caer yo antes también no se por qué mira que no me ha pasado nunca jajaja jajaja llegas llegas supresor está bien supresor vamos suprime vamos allá allá yo voy a cargar flecha yo voy a cargar flecha espera ya voy yo bueno puede no hay flecha la primera flecha o la tiro yo si no tienes nada ya no hay 50 ahora si si hay 100 vamos que lo ha hecho ahí d no El ritual telesto, el ritual telesto, ahora te lo juro, por hacer esto nos van a caer ojos del mañana, es que es eso. Ah, me mató. Esa no va, esa no va es maravillosa. Excelente, gran hechicero. Qué buena. A ver, vamos a ver. Mucha suerte, mucha suerte, mucha suerte, mucha suerte, mucha suerte todo. GG, GG. Para otro, ahí, en los ojos del mañana. Oye, ¿guardamos check? Dime que sí. Eso es lo que te preguntaban antes, no. Oh, vaya. No me digas que nadie, 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 nadie tiene check. No. Creo que tengo un titán con el check en la tercera fase. Gracias, River. Vale, bueno, sí, podemos hacer eso, ¿no? Sí, no hay otra cosa. En fin, mis panas, espero que os haya gustado el vídeo. Si queréis más como este, dejádmelo saber dándole like al vídeo, ¿vale? Abajo en los comentarios y como os digo tenéis link al Twitch de Epi abajo en la descripción también. Dicho eso, bendiciones, dale a tu madre que la quieres, suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro si vas a checar, ¿no? Adiós. 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 Adiós.